Hoy está derrumbándose mi vida Con esta profunda herida que me ha causado este amor Que me tiene con el alma destrozada y de pena acorralado Esperando que vuelvas a llenarme de amor Siento que la tristeza se acrecienta Y en su ausencia he descubierto que ya no puedo vivir Sin el fuego de su piel he llegado a comprender Que ella es mi única salida Viejo amor, ¿dónde, dónde te has metido? Que ya no canto, ya no río, siento miedo, siento frío Sin ti todo está perdido Viejo amor, dime dónde te has metido Siempre clavado en mi pecho, en un rincón escondido El amor que ayer nos vimos Hoy está derrumbándose mi vida Con esta profunda herida que me ha causado este amor Que me tiene con el alma destrozada y de pena acorralado Esperando que vuelvas a llenarme de amor Siento que la tristeza se acrecienta Y en su ausencia he descubierto que ya no puedo Vivir sin el fuego de su piel He llegado a comprender que ella es mi única salida Viejo amor, ¿dónde, dónde, dónde te has metido? Viejo amor, ¿dónde, dónde, 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 escondido el amor que ayer nos dimos Y no puedo separar ya de mi mente el amor que llevo dentro, que llevo dentro de mí Por más que intento desatarme yo no puedo apagar el sentimiento que me consume por dentro Viejo amor, ¿dónde, dónde te has metido? Que ya no canto, ya no río, siento miedo, siento frío, sin ti todo está perdido Mi viejo amor, dime dónde te has metido Siempre clavado en mi pecho, en un rincón escondido, el amor que ayer nos dimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!